Preguntas de la Kid League con... Edgar Álvaro Jugador más infravalorado Team... Daniel Santiago Vale Jugador más sobrevalorado Cabrón Jajaja, palito fino, va Palito fino Eh... déjame pensar Román Alegre Hola, toma palito fino Vale, un equipo que no sea el tuyo Troncos Edgar Álvaro en una palabra es... Un villano Un villanito, vale Si te mandan ahora mismo ponerte una cláusula para el próximo mercado, ¿cuál te pones? 20 millones Quieres salir del rayo, no me lo creo Quieres salir del rayo La toma por bull Jugador que más te ha costado atacar Ian Todo el mundo dice Ian, o sea, no es una sorpresa ya Y una jugadora de la Queen's que te haya gustado como juega Marcet de rayo Bien, bien, no, fiel, me gusta, me gusta